El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador manifestó que ofrecerá su todo su apoyo y respaldo a los afectados por el huracán Huila en Acaponeta y Tuxpan, Nayarit. Vamos ahora a expresar nuestro apoyo y nuestro respaldo a todos los afectados por el huracán, en el caso de Nayarit a eso vengo, pero posteriormente, voy a estar en Sinaloa, ese es el compromiso, dijo a su llegada al aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa, en donde fue recibido por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. López Obrador se trasladará del aeropuerto de Mazatlán a Acaponeta para reunirse con los damnificados en el lienzo Charro Oscar Cosío a las 2 de la tarde horas y a las 4 y 30 de la tarde horas estará en el estadio de béisbol Lorenzo López Ibañez con los de Tuxpan. López Obrador Política Senado recibe terna de AMLO para ministro de Suprema Corte ¿Dónde están los que sobrevivieron a Colosio?